Este domingo en esta semana, la crisis del agua, entre los efectos de la sequía, la deforestación y el crecimiento de urbanizaciones y asentamientos que presionan el manto acuífero. Donde está el bote, ahí es donde empezaba el agua, y ahora no hay absolutamente nada aquí. Ni el niño, ni los cambios globales son los responsables de la situación actual que nosotros estamos atravesando. Nuestro principal problema es el proceso de degradación ambiental, el proceso de desertificación que sufre Nicaragua desde hace muchos años. El destape de Confidencial sobre la alcancía de Albaniza, 1.207 documentos sobre la danza millonaria de petrodólares y una pulpería de negocios privados. La repercusión mundial de los papeles de Panamá, el debate sobre la transparencia y la legalidad de las empresas de maletín. Panamá va a recibir duras críticas en todos los foros internacionales. El propio nombre de esta filtración le afecta muchísimo a Panamá y creo que ahí se va a concentrar la mayoría de las repercusiones, puede decir, en el tema de la fiscalidad. Y además, la mirada satírica a las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.